Buenas noches. Y que sobre todo tiene gol. Porque ahí estaba el primero. De Nicolás Armando Muñoz, minuto 11. Y luego se venía esta corrida por el sector de la derecha. Un centro, el resorteo, ¡boom! Héctor Ramos sobre minuto 54. Con la voltereta incluida en el festejo. Después, aquí está desarticulada. La defensa de Fas no fue la mejor noche. Y sobre todo por ese lateral izquierdo. Ustedes miren, por el lateral izquierdo. Por ahí tuvo ciertos problemas. Y graves problemas. Por ahí les entraron, por ahí entraron, por ahí llegaron. Descubrieron mucho esa zona. Y lo pagó caro. Pero Fas también tiene lo suyo. Ahí el gol de Reyes. Anticipando muy bien a la defensa. Justo cuando el Zarco había mandado a Ernesto Nolaquino. En el momento de la sustitución, viene el gol. Y dijeron, bueno. Si hicimos uno, ¿por qué no podemos hacer dos? Vino la falta, el cobro de tiro libre. Gerson Mayen la puso con la mano. Ya un cobro exquisito. Pero nada que hacer para Henry Hernández sobre el minuto 69. Y llegaría la jugada en donde... Se iba a dar... No, precisamente la jugada que nosotros analizamos y nos habíamos quedado corto. ¿Ve? Ahí, otra vez por izquierda. La pelota, pida en verso. Va hacia adentro, pero el último en tocar el esferito. En este caso, como recomendación de la International Board. Aunque a muchos no les gusten. Pero para eso hace las recomendaciones. El gol es de Carrillo. El último en tocar la pelota. Es Carlos Carrillo. De esta manera, Metapan. Así, con este gol de Milton Molina. Marcaba el cuarto. A cuatro de final. Y bueno. Buen triunfo para Metapan. Que la próxima jornada se enfrentará a Marte aquí en la capital. Mientras que FAS recibirá en el quiteño a Luis Ángel Firpo. Así las cosas para estos dos partidos. Estos partidos que abrieron hoy la jornada.